En la clínica Erasmo de Valledupar falleció un adulto mayor de 72 años que fue arrollado por el conductor de una motocicleta cuando caminaba sobre la diagonal 19 con calle 12 de Valledupar. El siniestro ocurrió el pasado 11 de febrero, según indicó el reporte de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar. Se trata de Argemiro Antonio Núñez Villero, quien permaneció más de un mes recluido en dicho centro asistencial debido a las graves heridas que soportó a la altura de la cabeza y en otras partes del cuerpo. Con el transcurso de los días, el estado de salud del hombre de la tercera edad se fue deteriorando hasta que un paro cardiorespiratorio cegó su vida. La inspección técnica del cadáver estuvo a cargo de unidades de la Policía Nacional y fue trasladado hasta la morgue de la ciudad donde efectuaron las labores forenses. Ricardo Rojas Osorio. Confección y elegancia.